Música 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 Esa va, que no se ve por ti no creer, su amor ya se terminará Y ni te darás cuenta, ya verás y sabrás Que la vida me enseña hoy, que te matas y recuerdas Que la vida me enseña hoy, que te matas y recuerdas Que la vida me enseña hoy, que te matas y recuerdas Que la vida me enseña hoy, que te matas y recuerdas Que te matas y recuerdas, que te matas y recuerdas Que la vida me enseña hoy, que te matas y recuerdas Y recuerdas, que te matas y recuerdas Hasta ahí nada más la vida para todas las chicas malas, que nos hacen sufrir Pero eso sí, ya no les vamos a rogar, porque luego no las consiente, las apapachas Y ellas pagan siempre mal, el grito de las mujeres No, se me hace de quien mandan los caballeros El chifleo de los caballeros Sí señor Por aquí también me están diciendo que arriba en la América Sí, ¿verdad? ¿A la gente que le van las chivas? Esa mujer